¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues el reto de Rose ya ha llegado a su fin, ha sido un éxito rotundo y como queremos que este método no finalice aquí y continúe siendo una disciplina para todo el mundo, tenemos otro candidato, se llama Ernesto, tiene 40 años, pesa aproximadamente unos 124 kilos, mide 1,80 a prox. Y bueno, queremos que con la vida que lleva aquí de unos turnos un tanto raros, queremos que pierda y sobre todo no solo que pierda, sino que adquiera ese hábito saludable y todo lo que he mostrado en el método. Así que os lo dejo en el siguiente vídeo, sé que os va a encantar, sé que lo haces súper bien y hasta pronto. Bueno Ernesto, quiero que me cuentes si es que comes más, comes mucho o mejor cuéntanos tu día a día y tu rutina un poco de adjudicia. Pues, bueno, yo soy de mucho comer, pero también es cierto que tengo un horario muy descompensado, unos días trabajo por la mañana, otros por la tarde, otros estoy todo el día, entonces tengo unas comidas muy descontroladas. O sea, eso básicamente es un gran problema. Vale, bueno, pues ahí estamos nosotros, falsarle un cable, ordenarle un poquito y sobre todo crearle esa dificultad. A ver, que esto es un reto, ¿no? Que son 28 días, ¿está bien puesto? Sí, sí, sí. Vale, quiero saber qué es lo que te motiva de este reto. Bueno, lo primero, hace poco me han diagnosticado la diabetes y me han dicho que perdiendo peso se me normalizaría la cosa. Aparte que estoy muy al gusto con mi cuerpo, tengo dos niños pequeños y apenas puedo jugar con ellos porque tengo muy poca movilidad y eso me da mucho coraje. Ya sabéis, que eres salud y creo que cuando termine estos 28 días no va a tener que queramos saber cuál es tu objetivo con todo esto, pero que no cuentes si siempre hacen el sobrepeso o ha sido delgado o... bueno. Sí, no, yo sobrepeso tengo hace unos 15 años aproximadamente. Antes era una persona bastante delgada. Practicaba mucho deporte, ahora ya con el trabajo que tengo pues he perdido todo, todo eso. Entonces quiero volver a recuperar mi movilidad y estoy dispuesto a lo que el método me imponga, yo cumplirlo a rajataura. ¿Veis? Ya os decía que hoy se iba a gustar mucho y quizá ha dispuesto a todo, ¿verdad? Y queremos saber qué es lo que te aporta, qué es lo que crees que te va a aportar el método 28. Bueno, sobre todo salud. Un equilibrio, me va a enseñar a comer, a seguir una dieta deportiva. He estado siguiendo el método de Rousse estas semanas y la verdad es que me ha encantado, he visto que lo ha conseguido y yo estoy dispuesto así que cuando quiera vamos a por ello. Entonces, mano, ¿nos tenemos mano a la mano? Venga, mano a la mano, tanto he hecho. No, 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 no. No, 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 no.